La constante aparición de plataformas tecnológicas en donde se alquilan viviendas, departamentos residenciales o habitaciones en Quintana Roo, genera preocupación entre el sector hotelero y la asociación de clubes vacacionales. Se estima que más de 5.000 casas que se ofertan en estos sistemas serán ocupados por más de 10.000 visitantes en esta temporada de Semana Santa. Hemos estado viendo con preocupación el aumento de lo que es este negocio y como se ha mencionado varias veces sin pago de impuestos porque el dinero no entra al país. Entonces aquí por lo menos los empresas están aquí, están aquí asentados y aquí se caen impuestos. Pero en el caso del BNB se caen en Europa o en algún otro lugar y por supuesto que es una competencia. Es algo que la gente está buscando porque tecnológicamente hablando es muy fácil, pero no hay control.